En el momento que el personal de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizaba la verificación e inspección en la zona de la puente hacia Cantón Pasaquinita, la población que transitaba por la zona le surgía el interrogante si el proyecto se tratara de la mejora de este puente que verdaderamente se necesita ser intervenido. Porque el puente ya está desbarnacando de abajo, está cortándose y entonces lo que va a pasar con un carro bien cargado, se hunde. Según de ahí se está careciendo, ahí se va a toda la gente que vaya. Sí, claro, es importante porque la situación que está este puente es un poco delicada y intransitable y necesitamos que nos echen la mano en ese sentido. Queremos ese puente nuevo, señor presidente, señor alcalde y la verdad es la cosa que es importante porque el tráfico es bastante fluido. Lo preocupante es, ¿será que las autoridades están esperando que pase una desgracia en este lugar para tomar cartas en el asunto? Eso es lo que están esperando, que pase en el trasero. Y porque no está fallo allí. Al bajarse abajo, mira, está comido. Está comido. ¿Cuántos años tendrá más o menos el puente, si usted le calcula? Mire, ya está como por unos 30 años quizás. Como por unos 30 años ya está ese puente. Y como el hierro, esto es lo que pasa, los líquidos del pueblo, esos gases, se los comen. Por eso es que si no, pues era bueno. A lo mejor porque las autoridades anteriores venían a verlo, venían a tomar fotos y todo eso y mañana venimos, vamos a ver qué hacemos. Y hasta hoy. ¿Y esto de campaña también salió a renunciar? Sí, pero ya sabemos que eso es así, ¿verdad? Entonces, la verdad es la cosa que hoy sí necesitamos y ya vamos a ver ese puente hoy. Sí, urge ese puente, pues está todo maltratado. Pues esperamos ahí, tal vez que nos echen las nanitas ahí para arreglarlo. Difícil. Los años han pasado. ¿Cuántos años le calcula? Le calculo unos 10 años que ha estado este puente así, todo hecho droga. ¿Y nadie ha querido hacerlo? Nadie, nadie. Vamos a ver ahora qué. Le pedimos al presidente ahí que nos eche la manito ahí. ¿Esperando de que no suceda una tragedia? Porque cada vez que pasa un vehículo, vibra. Sí, cabalga. Ahorita que pasemos, vibra como que fuera temblor. ¿Y es una calle bastante transitada? Sí, transitada. Bastantes vehículos pasan. Vemos que los políticos han utilizado este puente como para campaña, pero no se ha hecho realidad luego. No, eso es pura política eso. Ahora vamos a ver, tal vez el presidente los echa la mano ahí. Según el sondeo realizado sobre la posible reparación de este puente, unos se muestran incrédulos, otros hacen una vez más el llamado a las autoridades de gobierno para que se tome la acción directa y se pueda reparar y con ello también evitar cualquier percance que se pueda generar en este lugar. Para Noti9, informó Roger Baires.